qué rey gente sean bienvenidos una vez más aquí al canal con un nuevo vídeo con un nuevo like y pero antes que nada antes de introducir el like la parte de like del vídeo y todo eso quiero agradecerles por el apoyo del vídeo de ayer que pues no les propuse bastantes series bueno tres series en lo personal y he visto que muchas muchos ustedes de hecho tienen el uno contra uno contra suscriptores así que bueno la serie yo la voy a iniciar no sé si en esta semana o la siguiente sinceramente la siguiente o casi va a estar bueno ya luego lo contaré pero esto de la serie del uno contra uno la voy a iniciar para las personas que quieren entrar en esta serie simplemente tienen que seguirme en mis redes sociales en lo que es twitter facebook en lo que ustedes me gusten lo que tengan y todo eso si quieren seguir en todas perdón adelante ahí estaré publicando y ahí estaré poniendo cuando abra el post de a lo mejor no sé o habrá un día un día se me ocurre no se pongamos el miércoles ahora el post y digo no que va a ser el primer episodio del el uno contra uno contra suscriptores no pues si van ya ahí el primer comentario la primera persona que comente no será con la que jugaré y la que me tendrá que agregar o la que ya tenga agregada también otras personas me estuvieron solicitando que haga el la serie del modo arena sin embargo es una serie que pues estamos que a 14 de marzo el modo arena dura unas un mes estábando toda la temporada a final de cuentas es una podrá ser bastante interesante pero es que este mes casi lo tengo muy 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 muerto sobre todo por la parte de que en este a fin de este mes casi en este mes principio de abril tengo lo que son exámenes finales de mi cuatrimestre y todo eso entonces va a estar un poquito más ocupado y no le dedicaría tanto a la serie así que pero no yo digo y propondría que la serie del rato maestro rango maestro en arena sería en abril sería la serie la grabaremos todos los episodios y pero bueno también otra cosa el cabello el cabello que lo tengo me da largo y lo tengo que opinarme de lo de lado en serio pero y la otra serie del random class también la voy a iniciar posiblemente también esta semana inicia el primer episodio del random class con sus retos y alguien si nadie me pone un reto pues bueno yo inicio mi propio reto y ya después se lo dejo en ese vídeo les dejo a su criterio que me pongan cada quien sus retos con las clases con la configuración que quieran simplemente ahora tampoco no es para que me vaya a sacar la mega partidaza tampoco es para que se pasen pero voy a tratar de ganar la partida lo único importante ganó la partida ya sea positiva negativamente bueno sería lo importante no ganar la partida entonces tú uno con eso y pues básicamente es todo agradecerle muchísimo por el apoyo del vídeo de ayer del golpe del like que viene a continuación que simplemente es una partida muy muy buena y un poco extraña en varias cuestiones pero uno de la verdad del título espero que disfruten esta partida así que nos vemos en el gameplay pero el cabello el cariño un por ahí gente sean bienvenidos uno del más aquí al canal con un nuevo live de que los tibla con 3 en esta ocasión espero se encuentren muy muy bien el día de hoy y sobre todo por lo vamos a jugar un poquito de dolor por equipos empuñado lo que es la cuda vamos a ver que podemos sacarnos de esta partida y podrámos destrozar y a ver si de prueba de chirifa viene alguien por este lado pero no todo el enemigo el enemigo no era la pared muy bien a ver compañeros o sea el que estamos tres pases con razón ya se me hace muy extraño que nadie apareciera y supuestamente en mi equipo como seis pero no sé por qué mi equipo salió no sé qué anda con esto del juego pero bueno no tenemos mucho control del mapa y digamos que tampoco los de mi equipo son los mejores porque son niveles 13 o sea son niveles 13 y ese me viene a matar aquí vienen todos todos vamos a ver estoy bien para vamos a ver mira lo muy bien lo matamos a ver que estoy solísimos que estoy solísimo en lo que entran los demás compañeros quiero esperarme aquí tantito porque realmente estamos vendidísimos y estoy en el centro solo contra seis enemigos que a decir verdad pues bueno quieras o no quieras te dejan solo y por lo no te llegan todos los enemigos juntos pero bueno vamos a ver que podemos sacarnos sinceramente me quedé callado por un rato porque a final de cuentas era como que partidas que tiene que ver contigo lo mismo y son cosas que quieras o no quieras estoy en el respawn solo mi equipo pues digamos que están todas muriendo estamos 6 10 tampoco no es algo como para venirte a poner aquí exigente por la cuestión de mis equipos pero bueno vamos a ver si podemos matar este que estaba hasta el fondo me lo terminan quitando por ahí va otro a ver muy bien lo matamos y por lo menos casi ya no nos queda munición de la cuda que sinceramente la traemos con desenfundado carga cañón largo tenemos otra razer pack cañón largo desenfundado en qué otra cosa este silenciador y cargadores ampliados entonces pues bueno viene bastante bien vamos a ver si podemos sacarnos las cosas y ahí los compañeros ya empiezan a ponerse las pilas que otra cosa es es diferente no cuando estás con equipo bueno con grupo de 6 no con equipo sino con grupo no con grupo con equipo me estoy confundiendo las palabras cuando vienes con equipo de 6 que pues bueno es distinto no controlar el mapa y todo eso a final cuentas pero bueno quiero ver más o menos por dónde viene el enemigo muy bien viene este por aquí vamos a ver si el otro viene por allá es que están apareciendo de este lado a ver vamos a avanzar un poquito nos quedan 75 puntos para sacar lo que es la racha a ver que tiran aquí las rachas muy bien vámonos 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 de ahí pero ya 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 que venían todos aquí no sé de pura suerte no nos encontramos cara a cara si no hubiera muerto muy bien voy a agarrar tu kn compañero porque esa esa razer va como que con esa mira no no me convence mucho no así que bueno vamos a ver este compañero viene todo aquí aquí parado a final de cuentas pero bueno nos quedan 125 puntos para sacar lo que es la unidad dije a pesar de que empezamos un poquito como que tensos en cuestión de que bueno estábamos solitos éramos 3 para 6 y pues bueno esta partida empieza a tomar su rumbo no vamos a ver si podemos matar a este que está hasta el fondo que si no es que me lo quita el espectro a final de cuentas vamos a ver si llegamos a tiempo muy bien compañero tenemos la unidad dije vamos a ver qué onda con esto lo va a tirar por aquí porque es como que plan de que salga el responde este lado del lado en el que estoy solo pero bueno a final de cuentas los enemigos van a llegar y traen también lanzacuetes espero que bueno ya me derribaron a la rachada a ver a ver ahí ve al otro que venía por ahí muy bien a ver compañero por ahí ve que pasó uno que pasó este por acá vamos a matarlo a ver a ver que se va 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 muy bien lo matamos no nos llega el otro por la espalda no puede ser es que en serio dónde está el respawn a final de cuentas dónde está el respawn es la pregunta que me hago pero no vamos a ver ahí tenemos al robot de la unidad dije destrozando ahí que es una racha que no me la suelo poner para nada que es una racha que no me la suelo poner para nada muy bien entonces pues bueno es una racha que si la sabes control bueno si la pones en un buen lugar puede destrozar bastante pero si la pones en un mal lugar no destroza nada y la si podemos destrozar ahí mi unidad de g sigue matando a todos los que se encuentra en la ventaja como la traes como en modo patrullar contra el enemigo como la traes en modo patrullar y todo eso pues bueno viene bastante bien destroza demasiado a ver a ver es que mira luz en serio esto de la de la hvk está muy muy campero eh muy muy campero el compa y ya me destruyeron la unidad dije muy bien muy bien tampoco no es como paraplante que pues poderá sobrevivir a esa situación pero bueno ya matamos al campero que al final de cuentas en serio no sé por qué la gente campea aquí en este mapa es uno de los mapas que también no me no me agrada no me tenía ni nada de convencer vamos a ver si sacamos la guadañita sacamos a alguien una triple ahí vámonos ya de ahí porque estamos tocadísimos y aparte de que vaciamos ahí toda la guadaña porque venían todos por esa zona aparte de que ahí la vaciamos y todos mis compañeros están mira es que es serio o sea con este equipo que va todo parado que te estorba que al final de cuentas no hace mucho como que no conviene mucho hacer a ver vamos a ver si viene alguien al otro lo dejé tocadísimo o sea el que tiene compañeros no lo matan es porque no mató por lo menos a uno y el otro y mi compañero lo mató muy bien vamos a ir avanzando poco a poco no y el otro me llega es que en serio vienen de dos en dos 36 vamos vamos a acabar esa partida al final de cuentas es que el equipo que traigo y el equipo enemigo se pone a campear masivo en esta parte y como que no es tanto el plan pero bueno vamos a ver si podemos destrozarlos por esta zona y los podemos sacar no a ver vamos a ver cómo va esto viene el lanzallamitas que quieras o no quieras hay la triple muy bien otra triple venga venga esto viene por acá están apareciendo por acá van a subir por aquí muy bien me dejó tocadísimo necesito un poco de support compañeros viene el lanzallamas viene el lanzallamas a ver a ver a ver compañero muy bien lo dejamos muerto a ver y en otro es que no sé dónde está el compañero está creo que donde están las camas muy bien escucho pasos ese lo dejó tocado compañeros no lo matas que están muy tonto bueno ok muy bien matamos a otro a ver este está por acá muy bien a ver a ver a ver a ver estos vienen por acá no vienen por acá no en serio estoy solo estoy solo solo y es que este este lave ha sido como que más de concentración más más que cualquier otra cosa otra triple más en serio es que aquí estamos con las triple es como que las regalan más que nada no tenemos el espectro sacamos la guadaña vamos a ver es que a ver si te subes estará bastante bien y pues bueno acabó la partida a final de cuentas sacamos un 47 a 6 la partida de los triples en screen sinceramente y pero bueno estuvo bastante bien la partida a pesar de que el equipo enemigo se la pasaba campeando sobre todo el new fate quincy que se la pasaba en serio en la cama y todo el rato no lo sacaba de ahí pero bueno a pesar de eso y a pesar de que empezamos siendo 3 para 6 y pero bueno mi equipo tampoco digamos que ayudaba mucho nada más que este que pues no mato y queda positivo sin embargo espero que les haya gustado este like que dejen su like sobre todo si les gustó también compartir el vídeo con sus amigos se agradece demasiado y pero no lo estamos viendo en el próximo vídeo de mañana cuídense y con esto yo me despido nos vemos bye bye